Son 18 equipos que jugarán esta jornada de la 5PM, que le piden los equipos. La última jornada del día de hoy, la última jornada comenzó el 3 de agosto, el tercer día de competencia. La última jornada del día de hoy, la última jornada del día de hoy. Cancha de posen 10cc ro tal, cancha sin 20cc, cancha 10cc. Cancha 2xчитa late, capto Morgan. ¡Vamos con el corteo regresivo! ¡Vamos! ¡Monteo regresivo, sonido, monteo regresivo! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, cuatro, 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 cinco, cuatro, cuatro, cuatro. � bawlan, bumble. ¡Vamos! 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 ヤ! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Could you pick me something other than the peanut chips and pretzels? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Just eat it, that's gross. Let's go! Go, go, go! To play, keep it done. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y si 되는 que tethan de un lado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suproет la pantalla, subscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Nemo, leave that alone, please. ¡Gracias, demáut!! ¡Gracias, demáut! ¡Esto, recto! ¡ ¡Gracias a todos los Marlos porque todos están en paz y se Mathias. ¡Gracias, contigo! ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¿Quan a bite en mi ralco? ¡T этом haño! El martуры ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se~~~ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.